¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yabaneras. Hoy quería, y después se puede aprovechar la silla para hacer este ejercicio, pero quería hoy hablar un poco de la relación de los brazos respecto al cuerpo en cuanto a la altura de los brazos respecto al cuerpo. Y una de las claves del arranque es la manera en que los brazos rápidamente empiezan a coger altura respecto al tronco, respecto al torso a lo largo de la subida. Veo muchos alumnos, como hemos comentado en muchos de los vídeos que he hecho sobre el arranque, pues tendencia a tirar el, arrastrar los brazos más bien alrededor de las costillas y así. Los brazos pues no cogen suficiente altura, van directamente hacia arriba aquí, pero luego se, 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 la relación entre los brazos y el, y el toso no es el correcto. Después obviamente complica un poco la, el encaje de las piezas en la transición y el resto de la, de la bajada. Entonces, los brazos deberían ganar altura respecto, respecto del, el toso rápida, rápidamente y así. Voy a utilizar esta, la, la silla porque creo que lo, lo, lo veréis mejor sin, sin un palo en las manos. Entonces, si, aquí estoy como si, en cuanto a la inclinación de la columna, más o menos como estaría al, estaría al principio, 15, 5, 10 grados a la, a la derecha de inclinación. Al final de la subida, estamos inclinados unos 30 grados a la, a la izquierda, o sea que estoy más bien así al final de la subida. Y si mantengo mis brazos aquí, veremos que mis brazos a lo largo de la subida, lo que tienen que hacer es ir de donde están ahora hasta aquí. Más o menos si cambio, orientación de la, de la silla para que se vea desde la perspectiva lateral. Vale, ahora estoy como si fuera la colocación inicial. Me inclino 30 grados a la, a la izquierda y tengo mis brazos todavía apoyados aquí en mi muslo derecho. Ahora voy a subir y ahora tengo la, la sensación de, de levantar los brazos considerablemente más que lo que tengo durante, durante el swing. Pero esto es lo que deberían, deberían hacer los brazos respecto el torso a lo largo de la subida. Vale, no arrastrarlos alrededor, mantenerlos más, más alrededor de las costillas y mantenerlos más bajos. No, estoy aquí, estoy intentando y se pasa por encima del pectoral y acaban, acaban aquí. Ok, entonces, muy importante esta secuencia del, del, del brazo delantero a lo largo de la subida para poder mantener, mantener, mantener los, los tríceps, como he comentado en otro vídeo, mantener los tríceps, más bien la misma relación con el tronco a lo largo de la subida. Queremos evitar esto, pero muchos alumnos, como hemos comentado, con este, este tipo de arranque, tirando el palo, arrastrando el palo hacia atrás con los antibrazos, en vez de, en vez de, bajando el hombro izquierdo y doblando el codo y así subiendo los brazos respecto, respecto el, 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 el torso. En la transición, ¿qué pasa? Pues respecto el cuerpo, los brazos suben un poco más, porque el cuerpo está bajando un poco, está, las rodillas se están flexionando un poco más, se hace más presión en el lado izquierdo y los brazos respecto al torso. Y en la transición, suben un poco más respecto al torso. Y en la transición, además, la sensación de, del pécter al derecho, acercándose cada vez más al, al bíceps izquierdo en la transición, mientras el codo derecho se mete. Entonces, eso es importante, esta, esta relación, queremos evitar este arrastre alrededor de las costillas y es más, más esta sensación, ¿vale? Este, este movimiento, los brazos cogiendo altura respecto, respecto el, 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 el pecho, el torso. Espero que esto ayude. Es un tema muy importante para poder encajar las piezas al lado de la subida, transición y, obviamente, así el resto de la, el resto de la, el resto de la, de la, de la bajada. Espero que ayude y de aquí a poco esté de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Muchas gracias por verlos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.